El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, devolverá de manera inmediata el saldo de la subcuenta de vivienda a las personas que concluyan su vida laboral y se jubilen o pensionen y agilizará la entrega de estos recursos a los deudos en caso del fallecimiento del titular. En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez y el director general del Infonavit, David Penchina, detallaron que a diario se devuelven 60 millones de pesos a 800 personas que alcanzan su jubilación o pensión por instrucciones del titular del Ejecutivo Federal. La administración promovió ante la instrucción que me dio el presidente de México ante el Consejo de Administración que de manera inmediata el Infonavit devuelva el saldo de la subcuenta a los familiares de un derechohabiente fallecido sin necesidad de ir a juicio. Este es un acto de justicia de cara a todas y todos los trabajadores de México y una manera concreta de eficientar los procesos jurídicos al interior del Instituto. Además, el Instituto instalará una ventanilla única para atender todos estos casos de manera inmediata, con lo que se evitará juicios administrativos. Tan solo al cierre de 2017, en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, había 30.000 procesos legales por esta causa. Informaron que el Infonavit, gracias al buen manejo de sus reservas, aportó a la subcuenta de los trabajadores durante el año pasado 16.300 millones de pesos, lo cual impactará en el fondo de retiro que tendrán los trabajadores. Notimex.